La verdad que sí, muy contento. Estamos en pleno desarrollo del auto, ya nos encontramos con un buen resultado y vamos a ir trabajando por más. Obviamente ahora queremos la victoria, ya el primer objetivo está logrado y vamos a ir por todo. Es todo fruto del trabajo de mucha gente. Bueno, es un auto totalmente distinto, la atracción, todo, bueno, pero te adaptaste muy bien. Sí, un auto nuevo para el equipo, no te acostumbras a trabajar con los Ford tampoco. Un auto nuevo para mí, totalmente distinto a lo que te he acostumbrado. Es la primera vez que doy tantas vueltas hacia ahí, ya no sabía con qué tendencia me iba a encontrar el auto. Entonces iba cuidadoso en todo y bueno, salió una buena carrera, tenemos el primer podio y vamos por más. Felicitaciones y que sea el primer podio de muchos. Dale, déjame agradecer a todo el equipo de Abel Gómez por la oportunidad que me dan. Si no fuera por él, sería imposible. Y a todos los sponsors, mucha gente de Villa Rosario y de todas las zonas que me acompañan, mi familia que me acompañan todo el fin de semana y toda la gente. Desde mi pueblo hasta acá, muchísima gente que me sigue, así que esto es para todos ellos. Ahí está entonces Joaquín Jón, quien logra el primer podio aquí en el TC Pista. Ahora viene Diego Martín, quien ayer había llevado la pol. Bueno, excelente fin de, felicitaciones. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que la idea de ayer ganó la serie y no pudimos, una macana mía. Así que hoy tenía que retribuir de alguna manera y nada, lo corrí hasta donde pude. A Aniceto Chico, le decimos nosotros. No, y tenía más y cuando lo logré empardar para ver si me podía tirar por algún lado, después volvió a acelerar y a seguir su ritmo de vuelta y la verdad que no lo podíamos alcanzar, al menos en este circuito. Bueno, también el tema del clima es un papel fundamental todo el fin de semana. Sí, el clima, bueno, pero el clima para todos es igual. Sí, a ver, en el caso nuestro empezó a perder rendimiento el freno, pero creo que eso es parejo para todos por la exigencia que tiene este circuito y sobre todo también por el calor que hace. Así que me marcaba 32 grados, algo de 50 y pico arriba del auto, así que estaba bravo. Felicitaciones y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Déjame, por favor, agradecer y mandar un saludo a todo el equipo que laburaron un montón. Motorista, chasista, a los chicos que hicieron la vea, a los chicos que me probé en los amortiguadores que es Nino. Después a toda mi familia, a todos los chicos que nos juntamos a comer los sábados. Bueno, y a todos los que preguntan por ahí para ver cómo andamos. Un saludo grande para nuestro querido Relicó. Ahí estaba entonces Martín y ahora sí viene quien se lleva nuevamente a la victoria, repite lo de la primera fecha. Bueno, Guillermo Ponce, felicitaciones. Bueno, Sergi, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que una carrera dura, un calor impresionante, un desgaste de los autos bastante fuerte, pero bueno, supimos mantener un ritmo moderado y bueno, fuimos con esa mentalidad. Y bueno, después tuve un problemito con la caja, que ahí me alcanzan y tuvimos esa peleita, pero bueno, fue todo normal y pudimos sacar adelante de nuevo. Se siguen sumando puntos importantes para el campeonato que está comenzando recién. Sí, la verdad que sí, son puntos muy buenos, que valen oro, así que hay que seguir por este camino, como venimos haciéndolo. Así que bueno, vamos a Altaracia con un desafío nuevo que es la próxima fecha, así que veremos que sale la próxima. Felicitaciones nuevamente. Dale, bueno, déjame saludar a toda mi familia, que se han quedado varios, a mi novia, a mis amigos que no pudieron venir, y a todo el grupo de sponsor, que me hacen el aguante fecha tras fecha, al Zabar Competición, que me dan un auto bárbaro, a mi viejo, a mi viejo en especial, a José González en los motores y al Chilo, a Nesha en Lupi en la adquisición y a Seba Varicala en la mecánica. Ahí estaba entonces, quien vuelve a llevarse la final y nada más y nada menos que aquí en Termas es Riondo. Riondo 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 Rubio Riondo Gracias.